hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a preparar un delicioso pollo al horno con romero y limón vais a ver que es una receta muy fácil y nos va a resultar un pollo tierno jugoso y además con un sabor riquísimo así que quedaros hasta el final para ver cómo se hace y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y no olvidéis de activar la campanita así vais a recibir una notificación cada vez que subo una nueva receta empezamos con los ingredientes para nuestra receta necesitamos cuatro muslos enteros de pollo aceite de oliva virgen extract yo tengo un aceite que lo he aromatizado un mes antes con romero utilizaremos también vino blanco o rosado pimienta molida ralladura de medio limón y el zumo de un limón una cucharada de miel sal media cucharadita de cúrcuma tres dientes de ajo media cucharadita de orégano seco y media cucharadita de romero seco primero lo que vamos a hacer vamos a preparar una marinada para marinar nuestros muslos de pollo y empezamos con los dientes de ajo primero los vamos a cortar en trozos más pequeños los ponemos dentro del mortero y luego con una pizca de sal los vamos a machacar ponemos en un bol el ajo machacado luego añadimos el zumo de limón también el vino yo estoy utilizando un vino rosado pero igual podéis utilizar un vino blanco ponemos también la miel removemos un poquito para que se disuelva la miel luego añadimos la ralladura del limón añadimos también las especias el orégano seco el romero seco la cúrcuma en polvo añadimos también un poquito de sal como media cucharadita aproximadamente y al final le vamos a poner la pimienta molida que nos he dicho antes que le he puesto y unas tres cucharadas de aceite de oliva que lo tengo aromatizado como os he dicho antes con romero ahora vamos a colocar los muslos de pollo en un recipiente bastante amplio antes le vamos a hacer unos cortes es igual como podéis ver en la imagen yo le estoy haciendo unos cortes con un cuchillo fino para que así coja bien de las especias de las aromas y también para que se horne mejor le echamos a cada muslo de pollo de la salsa que hicimos antes y para eso nos podemos ayudar de una brocha de cocina vamos dando la vuelta al muslo y le vamos a untar muy bien con la salsa por esta parte también y vamos a hacer lo mismo con los otros muslos y al final le echamos el resto de la salsa por encima tapamos el recipiente con film de cocina y vamos a dejar el pollo así por lo menos una hora podéis dejarlo entre una y tres horas para que coja bien de sabor pero mínimo una hora con unos 15 minutos antes vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados o 392 grados fahrenheit con calor arriba y abajo y también vamos a preparar una cama de patatas para nuestro pollo y para eso vamos a cortar unas 5 patatas yo las estoy chascando o rompiéndola con el cuchillo porque así queda con más sabor ahora a las patatas les vamos a poner un poquito de sal también un poquito de ajo en polvo y un poco de pimienta molida las removemos bien con una cuchara yo al final le he echado también un chorrito de aceite aromatizado porque le va a dar un toque especial ahora vamos a poner primero las patatas en el fondo de la bandeja las vamos repartiendo por toda la superficie y después vamos a colocar los muslos de pollo le vamos poniendo unas rodajas de limón y el resto de la salsa lo vamos repartiendo en toda la bandeja sobre las patatas y el pollo si tenéis romero fresco también le podéis poner unas ramitas y al final le vamos a poner medio vaso de agua repartido en toda la bandeja vamos a llevar el pollo al horno primero para 30 minutos y luego vamos a sacarlo para darle la vuelta y después de 30 minutos he sacado la bandeja del horno ahora le voy a dar la vuelta a cada muslo y luego la voy a poner otra vez al horno para otros 30 minutos he sacado de nuevo la bandeja del horno y ahora voy a darle la vuelta otra vez a los muslos también he subido la temperatura del horno a 220 grados y ahora vamos a poner la bandeja del horno en la parte de arriba y vamos a hornear los muslos solamente 15 minutos para que se doren bien por encima y también que se doren las patatas y ya están listos nuestros muslos de pollo fijaros qué buena pinta tiene se han dorado bien han estado al horno una hora y 15 minutos y os voy a enseñar mirad qué tierna está la carne y os aseguro que está riquísima así que os invito que los preparéis vosotros también estoy segura que os va a encantar esta receta como habéis visto es una receta súper fácil y nos resulta un pollo delicioso espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho con la campanita activada para que os avise cada vez que subo una nueva receta me podéis encontrar también en facebook e instagram os voy a dejar los enlaces de cada página aquí debajo del vídeo en la cajita de información donde también podéis encontrar el enlace a mi canal de receta y a mi canal secundario podéis entrar y si os gusta el contenido también os podéis suscribir dejarme un comentario y decirme qué tal os ha parecido esta receta gracias a todos por estar aquí cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo